Llegaron las mamonas Cherry Un roya loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Berry Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Strawberry Toda noche ya me desea Tu tío y yo lo hago donde sea Se muere, ¿qué quiere? Que la pegue a la pared Blueberry Quiere que la cambie de posesiones Me gusta y disfruta Duro quiere que le des Un rojo Chau, 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 chau Chau, 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 ch ¡Suscríbete al canal! Se dice que cuando escuchas un golpe fuerte en el techo es porque una bruja está posada en ella Cuando alguien describe todos los días es porque le importas La mayoría de las personas tuvieron más amigos en la infancia que en la adolescencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Datos random, rápidos, veloces, acelerados Ustedes... No, me estaba rascando la axila Mentira, sí No terminé Ustedes nunca han querido tener una rata La fuerza con la que te aplasta una anaconda adulta son 20 toneladas El vello crece más en zonas donde está caliente y húmedo Ni me digas Yo ya sé Cuando recién se construyó el famosísimo letrero de Hollywood No era Hollywood, era Hollywoodland El hecho de extrañar a alguien hace que sea mucho más difícil conciliar el sueño Las hormigas Son mis mamadas Las hormigas pueden levantar hasta 60 veces su propio peso Los pepinos son frutas, al igual que muchas otras verduras que tú crees que son... Pues verduras no, pero pues no, son frutas Y... Si no sabías, yo te dije Si ya sabías, ok La panafobia es el miedo a todo Bu Yo sí quiero una rata ir a tu Mi 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 S 2 3 4 Oh, damn, child. What? Leave this house. Take a flower. Take a flower. Bubble peas are out. Take a flower. Take a flower. Bubble peas are out. Laurel. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. If there is skeletons and shivers down your spine If the tricking skulls will shock your soul, seal your- Muy malo, siguiente. Malísimo. ¡Ah! ¡Horroroso! A ver... ¡Ah! ¡Malísimo! ¡Ah! ¡Tú sí, guapo! No, no me meto, no me meto nunca más. Perdón, perdón. Hoy gana esta. ¡Qué bien! Sink this. ¿Right now? Yeah. I'm gonna put my mouth... I'm so sick, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. She's beautiful, she looks kind She probably gives you butterflies I hope you're happy But not like how you were with me I'm selfish, I know I can't let you go So find someone great But don't find no one better I hope you're happy I wish you all the best Really, say you love her, baby Just not like you love me And think of me fondly When your hands are on her I hope you're happy But don't be happier And I'm a haunted I hope you're happy I love her, how I touch you, my one When all is said and done You will believe God is a woman Sofía Vergara has an amazing body But the face not so much Sofía Vergara has a man jaw Annoying voice than Fran Drescher Sofía Vergara, has anyone checked for a penis? These are from the internet For sure beater than yours I just wanted to show the legs Because as I was telling you at that time You're going to walk home with more than maybe just a shrub I think lots of men I'm not going to walk home with any men tonight I'm going to go hang out with my friends And then I go home to the cast And you want me to change? Fuck you Fuck you I hate you, I hate you I hate your friends and men Loving you is a losing game All I know, all I know Loving you is a losing game I hate you I hate you, I hate you I'm sure he doesn't really want him It's just a cigarette And it cannot be that bad Honey, don't you love me And you know it makes me sad I think of the night in the park It was getting dark And we stayed up for hours What a time, what a time, what a time You cleaned up my body Like you wanted it forever What a time, what a time, what a time You ain't that You said you'd stay But then you'd run I'm giving you what you're begging for Giving you what you say I need I don't want any sad old scores I just want you to set me free Giving you what you're begging for Giving you what you say I need You say I need To be verste you To be keep You can do my part I never want ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!